Un trabajo de mierda, una casa pequeña, un amor aplastado Por impuestos y deudas, unos niños preciosos aprenden en la escuela La vida de los esclavos en el siglo XXI La vida de los esclavos en el siglo XXI ¡Nace allá, hijos de puta! La vida de los esclavos en el siglo XXI Atrapados en el precio de una crisis eterna Por tener esas cosas que no nos interesan Contentar débilmente, definidos con fuerza La vida de los esclavos en el siglo XXI La vida de los esclavos en el siglo XXI La vida de los esclavos en el siglo XXI Unos nos arrastramos, otros sueñan con ello Unos se desesperan, otros se suicidan Buscando la manera de libres celestos De una vida de los esclavos en el siglo XXI La vida de los esclavos en el siglo XXI La vida de los esclavos en el siglo XXI La vida de los esclavos en el siglo XXI La vida de los esclavos en el siglo XXI La vida de los esclavos en el siglo XXI La vida de los esclavos en el siglo XXI La vida de los esclavos en el siglo XXI La vida de los esclavos en el siglo XXI La vida de los esclavos en el siglo XXI Gracias por ver el video.